Compañeros y compañeras de Colombia, un gusto estar en contacto con ustedes. Mi nombre es Miguel Jorge Lares, psicoanalista argentino. Mi práctica clínica se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Allí también realizo una actividad de transmisión del psicoanálisis y de supervisión clínica. Y en esta oportunidad quiero hacerles llegar una invitación, y es la propuesta de dos seminarios a elección, por supuesto, también con la posibilidad de que el interés de ustedes se oriente hacia ambas actividades. Se trata de dos temáticas, una de ellas relacionada con la enseñanza lacaniana, concerniente a un momento muy interesante de esa orientación, que es la contemporánea al seminario ANCOR, un momento de la enseñanza lacaniana en la cual ciertos conceptos mutan, se transforman, se resignifican, como inconsciente, lenguaje, goce, síntoma. Y otra temática, relativa al otro seminario que les comentaba, que toma como pie un texto que es dedicado al psicoanálisis, así se llama el libro, Lo inédito de Jorge Fucherman. Una obra que contiene la enseñanza de este importante psicoanalista argentino, referente de varias generaciones de psicoanalistas, y que tanto tiene que ver con mi contacto con Colombia, porque fue una oportunidad de poner en valor editorial un seminario que el doctor Fucherman había brindado en Cartagena de Indias en el año 96. Algo que pudimos realizar en el 2015, fue en esa oportunidad que tomamos contacto con colegas de Colombia, sobre todo de la costa caribe, Cartagena, Barranquilla de Bogotá, y luego ese enlace se fue ampliando hacia Medellín y hacia Cali. Casualmente Cali, lugar en el cual me encuentro en este momento, durante esta semana, realizando tareas de transmisión con colegas de la zona. Entonces les decía, que en esta otra propuesta del seminario, tomamos como eje este libro, que es el tercer libro dedicado a la enseñanza de Fucherman, tercer y último libro, completa una trilogía de esa transmisión, que es muy interesante para quienes están abordando el campo de la infancia y la adolescencia, pero también para todos quienes, viniendo desde distintas disciplinas, pueden interesarse en la lectura que el psicoanálisis aporta respecto a ese sujeto especificado por la orientación psicoanalítica. Pueden comunicarse conmigo en el teléfono que voy a dejar al final del video, y de esa forma podemos tomar contacto, aunque más no sea conocernos mediante el llamado, y yo ampliar un poquito más esta información, y acercarles además las opciones de días y horarios. Muchas gracias.